¿Qué es la justicia en España? Los sumarios, los jugadores de distancia, tienen que pasar a la audiencia, la audiencia a juzgar, ellos pueden apelar, irán al supremo, hay que acelerarlo todo, haciéndolo bien antes de que lleguen las generales del 20, tenemos en la cárcel a mil personas suficientes para desprestigiar uno o dos milenios la causa que han defendido. De modo que las noticias no pueden ser más estimulantes. Además, se podía pensar que lo que iba a acabar con esto, con este ataque de rabia porque Isabel la Católica no hablaba catalán, que es lo que me contaba recientemente. Evidentemente, vamos, el verano pasado uno de los líderes independentistas y vincencos decía, maldita sea, si en vez de casarse con Fernando el Católico o Isabel la Católica hubiera sido una señora catalana, pues el mundo entero hablaría catalán como ahora habla, o gran parte del mundo como ahora habla castellano. No, le da mucha importancia a eso. A mí me parece que el origen del complejo de inferioridad que luego se ha convertido en supremacismo es que el dialecto, la lengua catalana, les ha dejado un acento que ellos no pueden quitarse.